Real Madrid venció 2 por 0 al Chelsea en Stamford Bridge en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League y ya podemos afirmar en este momento que los dirigidos por Carleto Ancelotti se encuentran instalados en las semifinales de esta competencia continental y están esperando rival el cual saldrá obviamente del choque entre el Bayern Múnich y el Manchester City pero eso ya lo sabremos mañana miércoles por ahora nos vamos a dedicar a analizar pura y exclusivamente lo sucedido hoy martes entre los Blues y los Merengues en Londres y hay mucho por decir muchachos de este partido por ejemplo vamos a hablar de las dos anotaciones de Rodrigo la segunda fue espectacular exquisita fenomenal en todo el sentido de la palabra fútbol de elaboración en su máxima expresión el Madrid le dio circulación a la pelota con dinámica con movilidad con desmarques muy buenos porque por ejemplo en esa jugada del segundo gol hay un desmarque de ruptura de Dani Ceballos que a mí en lo personal me encantó y saben que es lo irónico que Dani Ceballos ni siquiera llegó a tocar la pelota después de ese desmarque de ruptura pero ese desmarque de ruptura sirvió para desordenar completamente el esquema defensivo de contención que tenía el Chelsea en esa jugada en particular después de ese desmarque de ruptura de Dani Ceballos llega el pase al vacío de Rudiger para Vini interviene Valverde y eventualmente la acaba mandando a guardar el propio Rodrigo vamos a hablar también del rendimiento de ambos equipos del diseño táctico que planeó Lampard para encarar este partido hay muchos temas como ustedes pueden ver así que espero que este vídeo les pueda gustar espero que se puedan quedar la mayor cantidad de tiempo posible viéndolo y que al final en la sección de comentarios me den su propia opinión del partido quiero que ustedes mismos lo analicen también y me digan cómo vieron este encuentro futbolístico qué sensaciones dejó el Chelsea y qué sensaciones dejó el Real Madrid así que ya saben ahí está la cajita de comentarios para que me dejen su opinión antes de comenzar con todo el análisis les hago una pequeña recomendación también y es que si no se han suscrito a mi canal de YouTube porfa suscríbanse ya mismo no lo piensen dos veces yo sé que este canal les va a gustar yo sé que este contenido les va a agradar de alguna forma y si ustedes se suscriben me ayudan un montón eso es lo mejor que pueden hacer por mí así que hagan clic en el botón que está allí abajo suscríbanse y se los agradezco de todo corazón de igual forma únanse a mi comunidad de Facebook si todavía no lo han hecho síganme en la página de Facebook y por último denle like denle me gusta a este vídeo gracias a todos los hinchas de la UEFA Champions League por su apoyo y sin más preámbulos ahora sí hablemos de este partido entre el Chelsea y el Real Madrid muchachos hay bastante por decir en primer lugar para mí el Chelsea compitió mucho mejor que en el partido de ida es que lo que hizo el Chelsea en el Santiago Bernabéu fue una vergüenza fue un partido demasiado flojo yo incluso dije en el análisis que hice de ese partido que para mí el Chelsea a pesar de haber perdido 2 por 0 la había sacado barata porque pudo haber sido mucho peor porque si el Madrid aceleraba un poco más y era más efectivo de cara al arco de Kepa hubiera liquidado la llave completamente en ese mismo partido de ida así que el Chelsea le sacó barata pero hoy reconozco que los Blues compitieron con más dignidad con más amor propio y que Frankie Lampard planeó un partido mucho mejor pensado de hecho lo planeó bien le faltó ciertos matices que ya vamos a comentar pero en términos generales hasta el minuto 58 que fue el primer gol del Madrid el Chelsea hizo un par de cosas buenas del otro lado de cualquier manera estaba el Real Madrid de Carleto Ancelotti el equipo más grande del mundo el equipo que tiene una jerarquía inmensa especialmente en esta competencia en la Champions League y que lo demostró una vez más ¿no? porque el Madrid es un equipo que incluso en ciertos lapsos del partido cuando es superado sabe sufrir sabe sufrir de alguna manera cuando de pronto el Chelsea logró acercarse y Cucurella tuvo ese mano a mano contra Courtois al final del primer tiempo Courtois apareció achicó el espacio y metió una tajada importantísima para evitar el primer gol del Chelsea cuando al inicio del segundo tiempo en gol o canté quedó casi que abajo del arco con la pelota al frente de él y pateó y la pelota iba hacia el gol e iba a ser la primera anotación del Chelsea en el partido apareció por ejemplo Militao y se metió en el camino y mandó la pelota al córner o sea que el Madrid incluso cuando le toca sufrir el partido entre comillas saca jerarquía aparecen sus figuras y responden y claro después cuando al Madrid le das una mínima chance de poder lastimarte te lastima no te perdona nunca lo que perdonó el Chelsea no lo perdonó el Madrid porque apenas tuvieron una clara realmente clara de verdad si en el primer tiempo tuvieron un remate de Modric y otro de Rodrigo pero no fueron acciones tan claras pero apenas tuvieron una clara de verdad la mandaron a guardar y liquidaron la llave completamente porque después del primer gol del Rodrigo al minuto 58 ya el partido básicamente se acabó porque de ahí en adelante el envío anímico del Chelsea decayó así que el Madrid también muy bien mucha jerarquía del equipo de Carleto Ancelotti ¿cómo planteó Frankie Lampard el partido? vamos a hablar de eso rápidamente 4-3-2-1 asimétrico veo yo al Chelsea de entrada desde el primer minuto y era muy evidente lo que quería hacer Lampard en el fondo se plantaba una línea de 4 obviamente en el arco estaba Kepa pero hablo ya de los jugadores de campo en el fondo una línea de 4 Fofana que en el primer partido jugó como stopper por derecha esta vez estaba parado bien pegado a la raya como una especie de 4 de lateral derecho los dos centrales eran Silva y Chalová y por izquierda Cucurela línea de 4 ok hasta ahí todo bien más adelante de esa línea de 4 un doble 5 armado por Kovacic y por Enzo Fernández pero ojo porque a la misma altura de ellos pero bien pegado a la línea de la derecha a la línea de la banda de la derecha estaba Rhys James como una especie de extremo a la misma altura repito de Kovacic y de Enzo Fernández ahí se armaba el 4-3 asimétrico porque por la izquierda a esa misma altura no había nadie por esa razón es asimétrico más adelante una especie de doble enganche se puede decir simbólico de Canté y Gallagher ambos jugando como media puntas detrás del 9 que era Kai Havers entonces repito un 4-3-2-1 asimétrico el que planteó Frankie Lampard con esa estructura táctica el Chess si toma la pelota de entrada y comienza a avanzar y comienza a ir al frente especialmente en los primeros 15 minutos del primer tiempo y entonces veíamos un Chelsea muy asociativo un Chelsea que claro tenía tantos volantes que tenían buen trato de pelota que eso se notaba en el trámite del juego al inicio del partido repito en los primeros 15 minutos entonces aparecía Enzo Fernández combinaba con Kovacic la tocaba de la nada Gallagher aparecía Canté que para mí fue una figura fundamental para el Chelsea y Carleto Ancherotti lo dijo en la conferencia de prensa Canté en el primer tiempo explotó la espalda de Luka Modric Luka Modric partía como interior por izquierda del Real Madrid y Canté separaba la espalda de él y le explotaba ese espacio entre líneas así que el Chelsea en cuanto a circuitos internos de juego se trata estaba bien y la amplitud para poder compensar la tenía con Rhys James por derecha no tanto con Cucurella por izquierda pero sí con Rhys James por derecha o sea que tenía juego interno con todos los que mencioné ahora y juego externo con Rhys James estaba bien equilibrado el Chelsea me gustó lo que vi de entrada del equipo de Frankie Lampard ¿cuál era el problema? le faltaba profundidad avanzaba progresaba hasta zona 3 y una vez llegaba a la zona 3 del campo se nublaba no podía decidir bien el equipo de Lampard eso fue de pronto el aspecto en el que más quedó debiendo el Chelsea en este partido porque se acercó merodeó el área del Madrid en ciertos momentos logró acorralar al Real Madrid logró hacer que el Real Madrid se plantara en un bloque bajo bien cerquita a Courtois pero una vez llegaba al área del Madrid no sabía cómo decidir bien le costó al Chelsea en ese sentido pero bueno igual la concepción de juego interno con todos los volantes de buen pie y juego externo con Rhys James eso me gustó bastante bien por el equipo de Frankie del minuto 15 al 35 reacciona el Real Madrid desde mi perspectiva veo un Real Madrid que dice no ya estamos muy replegados el Chelsea está muy agresivo de entrada está tocando bien la pelota está progresando bien en la cancha toca reaccionar y el Madrid trata de adelantar el bloque y quitar la pelota al Chelsea tomar la posesión y entonces ahí aparece la velocidad de los extremos del Madrid de Vini por un lado de Rodrigo por el otro Vini yendo contra Fofaná Rodrigo yendo contra Shalová a medida que empieza a avanzar el primer tiempo ya por allá como al minuto 30 empezamos a ver algo de Luka Modric el Madrid acumula dos chances en el primer lapso que describí del minuto 1 al 15 que fue un lapso 100% para el Chelsea el Chelsea tuvo una que fue el mano a mano de Kanté que se fue por un lado ¿se acuerdan? nada más que eso cuando llega la reacción del Madrid entre el minuto 15 y el 35 el Madrid tiene dos chances una es el remate de Rodrigo que se estrella en el palo en la parte externa del palo y el otro es un remate de Modric que ataja Kepa del 35 al 45 otra vez el Chelsea se monta en el partido otra vez el Chelsea dice no ya se va a acabar el primer tiempo tenemos que tratar de alcanzar el gol descontar por lo menos poner el global 2-1 y otra vez el Chelsea vuelve a mostrar lo que ya estaba mostrando en los primeros 15 minutos me refiero a ese juego interno me refiero a Kanté explotando el espacio entre líneas a espaldas de Modric me refiero a Kai Havers entrando y saliendo también a Rhys James proyectándose por derecha más de una vez Rhys James iba bien pegado a la banda derecha y Kanté se quitaba de la espalda de Modric y se acercaba a Rhys James y entre ellos dos trataban de combinar y de hacer superioridad numérica contra Camavinga que era el lateral izquierdo del Madrid iban dos contra uno James y Kanté contra Camavinga así que al final del primer tiempo el Chelsea se activó bastante y tuvo la más clara probablemente que fue la de Cucurela que llegó justo al final de esa primera mitad del partido que fue el centro al segundo palo que le quedó a Cucurela solo para mí Cucurela se demoró en el control la verdad tenía que haber decidido más rápido acabó pateando como indicaba la jugada pero una gran atajada de Courtois entramos al segundo tiempo y el Chelsea continúa continúa con esa agresividad con la misma idea con la que cerró el primer tiempo y tuvo un par de llegadas tuvo un par de aproximaciones por ahí estuvo la de Kanté la que describí ahorita cuando Kanté le queda esa pelota después de que Gallagher la pelea Kanté le queda la pelota dispara es gol pero se atraviesa militado y la manda al córner una opción clarísima hubo otro remate por ahí de Kai Havers lo que les decía el Chelsea muy bien progresando buenos circuitos internos buen juego externo buena amplitud de cancha pero le faltaba romper le faltaba romper en zona 3 no pudo crear realmente muchos mano a manos no pudo pasar por encima del Madrid en ese sentido eso fue lo que le pasó al Chelsea lo que le faltó al Chelsea hasta que llegamos al minuto 58 el Chelsea estaba en un buen momento viendo a ver si podía descontar ya estaba acumulando un par de acciones de juego también en ese segundo tiempo importantes y llega el gol del Madrid una jugada en la cual el Madrid tiene una salida rápida abre militado por derecha para Rodrigo el bloque del Chelsea está relativamente adelantado o sea que hay espacios detrás de esa línea de 4 del equipo de Lampard Chalo va a hacer la juega manda una plancha como para ver si logra raspar la pelota pero Rodrigo le gana con su velocidad se crea la transición y ustedes ya saben lo que acaba pasando centro el segundo palo aparece Vinicius manda el pase de la muerte de nuevo y Rodrigo la manda a guardar y el partido se acaba ya la llave se acaba con ese gol o sea que el Madrid en un momento bueno del Chelsea en un momento activo del Chelsea boom pegó pegó y casi que lo noqueó con ese gol excelente por el equipo de Ancelotti muy bien por el equipo merengue una jerarquía tremenda ¿no? de verdad excelente y después siguió el Chelsea intentando con el mismo envión que traía desde antes ya la cosa se hacía muy complicada ya no tenía que remontar dos goles sino tres ya es demasiado pero tuvo por ahí un disparo de Gallagher tuvo otro disparo de Enzo que sacó un zurdazo y cortó al otro bajo bien abajo y después irónicamente Lampard saca a tres jugadores y mete a tres saca a Gallagher a Enzo y a Cucurela y mete a Joao Félix a Mudrik y a Sterling mete esos tres cambios y más adelante incluso saca a Havers y mete a Mason Mount o sea que ya tenía cuatro cambios en la cancha Sterling Mount Mudrik y Joao Félix e irónicamente con esos cuatro cambios que metió el Chelsea se apagó aún más el Chelsea estaba mejor cuando estaba con la nómina titular llegan los cuatro cambios de Lampard y el equipo decae se viene abajo ya el Chelsea pues sí trataba de tener la pelota y todo pero ni siquiera progresaba con tanta claridad como lo hizo en parte del primer tiempo y en parte del segundo tiempo los cambios no entraron muy bien Mount no marcó la diferencia Mudrik tampoco Sterling tampoco Joao tampoco más allá de una gambeta por ahí en una transición que me acuerdo no hizo un gran cosa y Carleto ya también comenzó a darle como trámite al partido ¿no? sacó a Benzema metió a Chouameni sacó a Kroos metió a Ceballos y ya con el partido ya estaba como transcurriendo sus últimos minutos llega el minuto 80 y llega el golazo del Madrid del cual hablamos al inicio del video la elaboración tremenda del equipo merengue participaron muchos hicieron mil toques por ahí los contaron en Twitter alguien publicó la cantidad de toques pero se me olvidó cuántos eran igual fueron un montón Rudiger manda el pase largo mete el desmarque de ruptura Dani Ceballos para distraerle cae a Vinicius filtra por la mitad para Valverde Valverde hace una mague como de que va a patear pero conduce se lleva a dos jugadores del Chelsea y le manda el pasecito para que lo haga a Rodrigo completamente solo con Kepa ya desarticulado desarmado y Rodrigo la mete y gol y el partido acaba 2 por 0 4-0 el global para el equipo de Ancelotti muy bien jerarquía del equipo merengue cuando le tocó sufrir el partido lo supo sufrir apareció Courtois apareció Militao y cuando le tocó ir a liquidarlo lo liquidó con Rodrigo y con Vinicius participando y con Valverde también y con Benzema también y con Modric y con Dani Ceballos y con Rudiger un equipazo la verdad un equipazo el Chelsea destaco que repito compitió mejor y que ese 4-3-2-1 asimétrico de Lampard funcionó funcionó para elaborar buenos circuitos por dentro y por fuera para progresar también pero le faltó profundidad le faltó romper en zona 3 llegamos al final del video suscríbanse al canal de YouTube síganme en la cuenta de Facebook denle like por favor a este video la persona que quiera puede dar un dólar para la cuenta de Patreon de este canal en la sección de comentarios está el link de Patreon ustedes saben que es una plataforma muy confiable muy segura y si nos dan ese dólar la verdad lo agradecemos de todo corazón únanse al disco de Nación Futbolera y de igual forma por favor síganme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv gracias y nos vemos en una próxima oportunidad de Nación Futbolera